Mira, Carlos, está hablando con abuelito y abuelita Salúdanos Dí hola Ah, quiere que lo cargue ahorita Dí hola abuelito No, 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 pero ya, comenzó a caminar, a ver, lo va a perseguir Está caminando por la cocina, bien determinado a agarrar el hueso de la Nikita Y está ahí, que llega la Nikita No, la Nikita se escapó, se está riendo Ok, vio los juguetes de Nikita, no, 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 se dio media vuelta Ah, y lo que usted le compraron, ¿se acuerdan? Esa mesita, me encanta Me encanta, ¿no, Carlos? Muy bien, gracias Se está bañando porque vamos a ir a la casa de unos amigos Sí Sí, él ya está bañado y todo O sea que ya estamos listos Bueno, acabo de regresar del trabajo, no me tuve que bañar No, estaba limpio Siempre estoy limpio Carlos No, eso sí lo tenemos que hacer Sí Sí Sí, eso lo... Esta semana lo decidimos Mira, entonces... Ok 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 Le estoy tomando un video largo Hola, papi Hola, papi ¿Qué? No, no te escucho bien, paps Ah, no, 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 no No, no, vamos a la casa de este... De nuestro general contractor Que fue el que hizo nuestro quarter Sí, buena gente De Dave Sí Sí Ok Bueno, entonces ¿todo bien por allá? ¿Qué? ¿Qué van a hacer para año nuevo? Ah, qué bien Y este... Bueno, papi Ok Gracias Le va a mandar el video Ok, gracias Chao, mami Un abrazo Chao, gracias Ok Carlos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Carlos Ah ¡Oh!